Muy buenas debesperto y bienvenido a otro vídeo de la formación gratuita de Jetpack Compose. Recuerda que si quieres ser de los primeros en acceder a todo este contenido, tener contenido exclusivo, tener acceso a una comunidad de soporte, lo puedes encontrar todo en el primer comentario o en la descripción. Hoy vamos a hablar de los textos. Los textos son una parte imprescindible en cualquier interfaz de usuario y por tanto es muy importante saber cómo utilizarlos y cómo sacarles el máximo partido. En Jetpack Compose, el Composable encargado de renderizar el texto se llama simplemente Text, a diferencia del sistema clásico donde si recuerdas se llamaba TextView. En realidad existe una versión más básica llamada BasicTest, pero que no aplica a las guías de Material Design y por tanto en la mayoría de las ocasiones no lo vamos a necesitar. Ya hemos visto como por ejemplo en la función greeting que utilizar un texto, un texto es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es utilizar la función Text y pasarle el texto que queremos que renderice. Aquí teníamos el ejemplo, pero imaginemos que en vez de esto quisiéramos renderizar un texto que tengamos en los strings de los resources, lo único que tendríamos que hacer es Text igual a StringResource y pasarle el R.String.HelloWorld o el que tengamos. Aquí si quisiéramos podríamos crearnos el value HelloWorld. No es nuestro caso, así que vamos a deshacer todo esto que hemos hecho aquí, pero lo que sí que vamos a hacer es recuperar esta preview que usamos previamente. Vamos a ocultar esta otra porque vamos a empezar a hacer cosas sobre este texto. Si te fijas, Text, aparte de recibir este Text y este modifier, tiene un montón de argumentos extra que vamos a ir viendo poco a poco. Para ello nos volvemos a nuestra función ButtonText, le borramos todo este modifier que ahora mismo no vamos a necesitar y vamos a ver en la vista de Split el resultado final. De momento pues solo será un texto HelloWorld en el centro de la pantalla. Vamos a ampliarlo para verlo un poco más grande. Y vamos a empezar a probar cosas. Lo primero que obviamente podemos modificar es el color. Es uno de los argumentos más sencillos y podemos pasarle cualquier color de los del tema o los que tenemos por defecto aquí. Pues vamos a pasarle un color.red, por ejemplo, y vamos a actualizar la UI. Lo único que veremos es que el color se pone en rojo en vez de en negro. Por supuesto, además de utilizar los colores por defecto, el color nos permite definir un color de muchas formas distintas. A partir de un RGB y un alfa, un entero que define el color, un log, incluso un unsigned log. Bueno, hay muchas formas, ¿no? El siguiente parámetro que podemos modificar es el de la fuente. Podríamos hacer aquí FontSides. Igual y le ponemos, por ejemplo, 25.sp. Si recuerdas, en las fuentes en Android podemos definirlas con dp, que son puntos independientes de los píxeles, de la definición de los píxeles que tenga la pantalla, o podemos utilizar SP. Lo recomendable en las fuentes es utilizar SP porque esa medida depende de la configuración del usuario y el dispositivo. Si el usuario está configurando para ver los textos en letras grandes porque tiene problemas de visión, por ejemplo, estos SP harán que se adapte al tamaño que haya configurado en los ajustes del dispositivo. Si nosotros ejecutamos esto, veremos que el tamaño crece. ¿Cuál es el siguiente argumento que le podemos pasar? El FontStyle. FontStyle simplemente permite configurar entre un estilo normal y un estilo en itálica o en cursiva. Lo único que va a hacer es ponernos el texto en cursiva. ¿Y dónde está la negrita? Bueno, pues la negrita es una configuración aparte que es el FontWeight. Desde un tiempo a esta parte realmente no solo existe la negrita, sino que podemos tener distintos niveles del peso de la fuente, desde muy fina hasta muy gruesa. Y esto lo podemos definir con el FontWeight. Podemos tener un FontWeight.fin, que nos va a hacer una fuente muy fina, la más fina de todas, de hecho, es un poco más fina que la Lite. O podemos irnos hasta una ExtraVolt, que es justo lo contrario. Si te fijas aquí, tenemos un montón de niveles o incluso niveles basados en el peso, sin tener un nombre explícito, sino los pesos específicos de la fuente. No todas las fuentes tendrán los mismos pesos y si, por ejemplo, nos vamos a una fuente Roboto, pues veremos que tiene la Fin 100, la Lite 300, Regular 400, la Medium es la 500, Volt 700 y Black, que sería la ExtraVolt 900. Con esto podemos ir configurando los pesos y, como digo, no todas las fuentes tendrán todos los pesos, pero más o menos se irán ajustando. Luego también nos permite definir una FontFamily. Sí, en Jetpack Compose es muy sencillo cambiar de fuente, es un poco más sencillo de todo lo que veíamos en el sistema clásico de vistas, que lo añadieron un poco después y la verdad que era un tanto enrevesado. Aquí podemos definirlo, no lo vamos a hacer en este vídeo porque si no nos extenderíamos mucho, pero déjame en los comentarios si quieres que hagamos un vídeo al respecto. Pero lo que sí que tenemos son una serie de fuentes por defecto que podemos definir. Desde la fuente por defecto, que en Android ya sabemos que es la Roboto y que va a salir lo mismo que si no pusiéramos nada, pero tenemos otras fuentes como la Sans Serif, la Cursiva, una Monospace. Podemos probar la Monospace, por ejemplo, para que veamos que deja el mismo espacio entre cada una de las letras. Por ejemplo, si queremos representar código, pues sería una muy útil. ¿Qué más tenemos en los textos? Pues tenemos el Letter Spacing, que nos permite identificar cierto espacio entre cada una de las letras. Por ejemplo, le podemos poner 5SP y veremos que las letras se separan entre ellas. Y si queremos añadirle decoraciones distintas al texto, como por ejemplo un tachado o un subrayado, tenemos TestDecoration. Aquí podemos hacer TestDecoration.LineThrough para un tachado, un underline o un combine que nos permita combinar tanto el linethrough como el underline. Vamos a ponerle un linethrough, por ejemplo, y aquí lo veríamos tachado. No imagina que tenemos un texto más largo y queremos decirle cómo se nos alinea, si queremos alinear a la derecha, a la izquierda, justificado, centrado. Para ello nos vamos a crear aquí un nuevo resource, string resource, r.string. Vamos a llamar Lorem, vamos a añadir el típico Lorem Ipsum y le vamos a añadir un texto más o menos largo. Compilamos para ver el cambio y vamos a quitar el tachado, pero bueno, vemos que tenemos una cantidad de texto que realmente no se nos sale, ¿no? Y por tanto podemos permitirle distintas alineaciones. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos lo alinee con la opción TestOnline. Tenemos TestOnline.ent o right, que vendrían a ser lo mismo, left o start, dependiendo de si el idioma va a ver de izquierda o derecha son lo mismo o no, obviamente. Y el center y el justify. Podemos probar el right, por ejemplo. Vamos a darle y veremos que ahora el texto se nos alinea hacia la derecha. O si utilizamos el justify, se extenderán las letras para ocupar todo el espacio. Ahí lo tenemos. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos es cambiar la altura de la línea? Es decir, que cada línea haya un espacio un poco más grande. Podemos utilizar LineHeight y darle el tamaño que queramos. Aquí podemos definirlo tanto en DP como en SP o como una medida que suele ser la más habitual para LineHeight, que son los EM. Los EM representan, un EM sería la altura de una letra y si le ponemos dos EM, pues la altura de la línea va a ser dos veces la altura de una letra. Y vamos a hacer otra compilación y vemos que ha dejado mucho más espacio entre líneas. Y luego hay tres propiedades que funcionan bastante en conjunto, que son MaxLines, TestOverflow y SoftWrap. Nosotros podemos definir que un texto tenga un número de líneas definido, por ejemplo, MaxLines 1. Y por tanto, el texto no puede pasar de ahí. Nos crea una única línea. Por tanto, lo que nos ocurre es que vemos el texto cortado. Pero si te fijas, no está cortando ninguna palabra. Incluso aunque aquí podría caber parte de la siguiente palabra, no lo hace. ¿Esto por qué es? Porque por defecto utiliza SoftWrap a True. El SoftWrap lo que hace es que hace un recorte del texto para que no aparezca ninguna palabra a medias. Si yo lo pongo a False, lo que ocurrirá es que la siguiente palabra aparecerá, pero se irá por el lado derecho. Así puede quedar un poco raro si lo que queremos es que nos represente que tiene más texto. Existen varias formas de gestionar el que el texto se esté saliendo, ¿no? Y entonces eso se hace con el argumento Overflow. Por defecto utiliza el TestOverflow.Clip, pero podríamos utilizar el TestOverflow.Ellipsis, que lo que hace es añadir tres puntos al final para definir que hay más texto pero que no cabe. Y aquí lo tendríamos. Tenemos una tercera opción que es TestOverflow.Visible. Este es un caso un poco especial porque vendría a decir que aunque se salga del espacio que tiene esa vista, que siga pintando el texto sobreescribiendo el resto de las vistas que se encuentran en la pantalla. Es un caso un poco extraño que normalmente no necesitaremos, pero que sepas que existe y que está ahí. Y ya para ir terminando, tenemos otra opción que es con TextLayout, que hoy tampoco vamos a ver a fondo porque es bastante compleja, que es un listener que nos devuelve un TextLayoutResult cuando la disposición del texto termina de calcularse. Esto devuelve un montón de información sobre cómo se ha mostrado el texto, si ha habido Overflow, el número de líneas, el tamaño y un largo, etc. Se puede usar para añadir funcionalidades extra, decoraciones al texto y todo tipo de detalles. Si te interesa un vídeo sobre esto, dímelo también en los comentarios porque es un tema complejo para tratarlo en este vídeo y se nos quedaría muy largo. Y ya para terminar, tendríamos otro argumento que es el Style, que realmente para lo que nos va a servir es para configurar todos estos parámetros que ya hemos visto, pero incluso muchos parámetros más. Lo bueno de este argumento Style es que nos permite abstraer el estilo completo en vez de tener que ir argumento a argumento. Y esto también nos permite configurar los estilos en el propio tema de Jetpack Compose. No vamos a entrar mucho dentro de los temas porque quiero explicarlo en otro vídeo, pero sí que nos vamos a ir aquí a UI Theme, a la sección de Type. Aquí es donde se define la tipografía. Nos podemos crear un objeto Typography que nos permite definir cómo queremos que cada una de las tipografías dentro de Material se represente, con qué familia, con qué peso, con qué size. Y si te fijas, hay muchísimos argumentos más. Algunos que ya hemos visto y otros muchos que no. Por ejemplo, el color, el font size, font weight, font style, sí que los hemos visto, pero font synthesis, por ejemplo, no, que sirve para fuentes que no permitan negrita, etc. El sistema es capaz de simularlo. O font feature settings para ajustes más avanzados sobre fuentes. Best line shift, best geometric transform, hay un montón, incluso un shadow, que es el que vamos a probar ahora mismo, o text indent. Hay muchos que ya te digo que hemos visto, pero otros que solo se pueden definir en el estilo. Todos estos se pueden ajustar aquí en las tipografías y luego esas tipografías automáticamente las utilizará el tema en ciertos puntos de la aplicación y nosotros también cuando las necesitemos podemos llamarlas y utilizarlas en el estilo de los textos. Todas las tipografías están aquí definidas en la guía de Material Design y son las mismas que podemos ver aquí. Existe el headline 1 hasta el headline 6, los dos subtítulos, los dos bodies, el estilo para los botones, para el caption y para el overline. Todos estos los tenemos replicados en el propio tema de Jetpack Compose y podríamos modificarlos uno a uno para que representaran la apariencia que necesitáramos. Esta tipografía luego se aplica en el tema. Como digo, no vamos a entrar ahora en cómo funcionan los temas porque veremos en un vídeo aparte cómo es. Lo que sí vamos a hacer aquí, por ejemplo, es aplicar un Material Theme.Typography.h4 que sería el headline 4 que hemos visto en la guía de estilos. Vamos a volver al Hello World de antes para que sea esto un poco más sencillo y nos quepa en pantalla y le vamos a quitar lo del Max Lines y el Soft Wrap que ahora no nos aportan mucho, pero ya estamos viendo que la tipografía es mucho más grande. Si, por ejemplo, necesitas utilizar una tipografía pero quieres aplicarle algún cambio, puedes utilizar la función Copy ya que todas estas tipografías son Data Classes. Por tanto, podemos copiarlo y luego modificar aquí el parámetro que necesitemos. Por ejemplo, le podríamos poner un Shadow, una sombra, en la que le decimos que tenemos un Offset que es el desplazamiento de la sombra de, por ejemplo, 10 y 10. Y luego que tenemos un Blue Radius para que desenfoque un poco la sombra de 10 también. Aquí ya podrías jugar con los valores para modificar un poco cómo quieres que se visualice esa sombra. Pero como ves, aquí nos está aplicando la sombra. Solo bueno que aquí podríamos ir probando cosas distintas. Por ejemplo, el 5F hace un blur más suave o incluso le podemos poner aquí un color que sea un color punto black y le podemos decir que tengo un alfa, por ejemplo, de 0.5 para que la sombra no sea tan fuerte e incluso que el Offset no sea tan grande. Pues le podemos poner 5F y 5F. Aquí sí nos está obligando a compilar otra vez. Vamos a hacerlo. Y ya tendríamos una sombra un poco más delicada que la que teníamos antes. Ya has visto que a las puentes se le pueden aplicar un montón de configuraciones extra y que el argumento Style nos da todavía más flexibilidad y más diversidad. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo al ejemplo que estábamos haciendo. Por recordarlo, en el punto en el que estábamos creando celdas de este estilo y lo que nos faltaría sería hacer esa fuente, esa tipografía un poco más grande. Así que vamos a aplicarle a alguno de los estilos que nos provee el tema de Material. Volvemos a comentar esta preview y vamos a activar la del Media Item y lo que vamos a hacer es darle un estilo a este Title. Así que nos vamos aquí. Le definimos que nos ponga el texto al argumento. Como va a tener más de un argumento, lo ideal es nombrarlos. Y le aplicamos un Style igual a MaterialTheme.Typography. Y en este caso le vamos a aplicar un H6, por ejemplo. Vamos a poner esto en líneas separadas para que sea la mejor. Y hacemos un Control-Seed F5 en Windows al menos para actualizar la preview. Y con esto ya lo tendríamos. Aquí ya se ha aprendido a configurar cualquier texto que se te presente en todas las múltiples combinaciones y todo lo que te permiten las fuentes. Pero esto se nos está quedando ya un poco cojo sin poder cargar imágenes. Así que en el próximo vídeo vamos a aprender cómo mostrar imágenes, cómo crear iconos, cómo cargar imágenes desde Drabables. Así que si te interesa todo esto, suscríbete, haz clic en la campanita, dale like. Y te recuerdo que tanto en el primer comentario como en la descripción tienes un enlace a la formación gratuita de Jetpack Compose que estoy haciendo, donde tienes acceso prioritario a los nuevos vídeos, donde vas a tener contenido extra y también acceso a un soporte por si tienes dudas y necesitas resolverlas. Así que te animo muchísimo a que te unas. Te dejo además como cuando esté disponible el siguiente vídeo aquí sobre cómo cargar imágenes y también aquí debajo la playlist para que puedas ver todos los vídeos desde el principio sobre este curso de Jetpack Compose. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo de besuerto! ¡Suscríbete al canal!